Hoy salió María en libertad Hoy salió María en libertad Esta sola parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy Al llegar desde el fondo una viejecita Hola María querida, hola, hola mamá María llora desconsolada Porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña Lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina